Es un proyecto de ley que efectivamente aborda la educación desde la perspectiva de las necesidades contemporáneas de un sistema educativo moderno, sólido y que enfrenta los principales problemas de la educación española. El resultado del proyecto de ley que hoy presentamos es un proyecto de ley muy enriquecido por la comunidad educativa y muy respaldado. La educación infantil está muy, muy presente. Es uno de los principios rectores de la ley. Y el segundo principio rector de la ley es, obviamente, la coeducación, la igualdad de género, la prevención de la violencia de género y el tratamiento, sobre todo, y aquí hay una discriminación importante, positiva, de las mujeres, de las jóvenes, para que vayan incorporándose a las asignaturas, a las materias STEM, a la ingeniería, a las ciencias, a las matemáticas. Esta es una cuestión que tratamos de manera importante. La tercera es educar para un desarrollo sostenible. La cuarta es una enseñanza personalizada. Y la quinta, obviamente, todo alumno, toda alumna contemporánea tiene que saber manejar, tener desarrolladas las destrezas de las asignaturas o materias digitales, que ya no son nuevas tecnologías, pero sí son las tecnologías con las que va a tener que trabajar durante su vida. Hemos culminado un procedimiento administrativo con todas las garantías para exhumar a Franco y así se ha acordado realizar cualquier acto para la ejecución de ese acuerdo, la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos, y hemos acordado otorgar un plazo de 15 días. En este caso, la familia, hemos reducido o hemos restringido el concepto de interesado a la familia porque es quien tiene que disponer de los restos mortales de su familiar, y debe ser así, para que informen o comuniquen donde procede la inhumación, una vez sean exhumados, que indiquen el lugar. Eso sí, con una salvedad o con una excepción, que ahora paso a exponerles, que es la Catedral de la Almudena. Los restos de Franco no pueden ir a la Catedral de la Almudena por dos razones fundamentales. Una, por razón de orden público, así lo ha informado el Gobierno civil en Madrid. Podrían generarse problemas de orden público. Y, en segundo lugar, porque también incumpliríamos la ley de memoria histórica, convirtiendo de nuevo un lugar público en un lugar de dignificación de los restos del dictador. Por lo tanto, excluida la Catedral de la Almudena, se le pide a los familiares que indiquen dónde quieren enterrar los restos de Francisco Franco.